... ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy estamos en la selva, para conocer el nombre de los animales en español El rey de la selva es el león Otro felino es el tigre Y esta es la cebra, que tiene unas rayas muy divertidas Están los elefantes Que son muy grandes y pesados Y esta es la jirafa, el animal más alto Otros animales muy grandes que podemos ver son el rinoceronte, que tiene un gran cuerno y los hipopótamos, a quienes les gusta mucho el agua En el agua también vive el cocodrilo Y en las ramas de los árboles están los monos Y este es el oso ¿Cuántos animales? Vamos a repasarlos El león El tigre La cebra El elefante La jirafa El rinoceronte El hipopótamo El cocodrilo El mono El oso Pues esto ha sido todo Si queréis conocer más vocabulario de animales Podéis ver otros de mis vídeos Podéis practicarlos con el ejercicio en la web Tenéis un enlace en la descripción Un saludo amigos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!